Bueno gente, tuve que retirar el inodoro porque estaba tapado, pero no tapado en el sentido de que no se iban los residuos, sino tapado en el sentido de que la circulación de agua dentro de las galerías para el barrido de la materia fecal o el orín era muy lenta. Pasó 24 horas en ácido para aflojar todo el cerro que podía estar dando vueltas, así que bueno, ahora voy a proceder al armado, vamos a sellar, ya compré los kits de sujeción como para que quede firme, así que vamos a proceder al sellado del inodoro, cambiarle el fuelle de atrás, el fuelle de acople, como para hacer un trabajito completo. Después, posteriormente también, voy a cambiar la válvula de carga, si se fijan, está con toda la regulación y el agua llega prácticamente a la descarga, así que va a haber trabajo. Aprovecho, les mando un saludo, les agradezco el apoyo y bueno, síganme en Facebook, Instagram, Youtube y todas las plataformas en las que hago videos. Gracias.